Hoy vamos a celebrar el Día de África, es verdad que estamos hablando de que es la octava edición en la que se celebra el programa, le llamamos Enredarte, que de alguna forma lo que queremos es que con la comunidad educativa, sobre todo con los alumnos y las alumnas de la ciudad, pues establecer una... el colofón es el remate, pues el Día de África, realizando distintas actividades culturales, distintas representaciones en este Teatro de la Serna, donde de alguna forma se culmina el trabajo que vienen desarrollando los chicos y las chicas en los colegios y en los institutos para concienciarlos por la lucha de un mundo mejor, sobre todo de un continente africano que es un continente que lo está pasando bastante mal y bueno, pues ahí solidarizarnos con esta causa. Yo creo que lo interesante para concienciarte con alguna causa es conocerla, entonces de alguna forma, como decía anteriormente, se ha venido trabajando a lo largo del año todos los temas relacionados y vinculados con el continente africano y hoy es el día en el que la puesta en escena es representaciones donde a través de la cultura vamos a conocer más el continente y de alguna forma nos solidarizamos, un ayuntamiento, un municipio como el de Fuela Arada donde se caracteriza por la solidaridad, pues nos solidarizamos con un continente como el africano que ya digo, es un continente de los que son de los peor tratados, entonces de alguna forma creemos que hay que educar en valores siempre y la solidaridad es fundamental en nuestro municipio. Me parece que lo que había que hacer es tener voluntad de ser conscientes de que hay un continente que es el más desfavorecido y creo que debería ser una de las prioridades de los gobiernos de distintos países, de los gobiernos internacionales, de la comunidad internacional en definitiva, para ayudarles. Yo creo que el objetivo de hoy es precisamente que los chicos y las chicas conozcan esta situación de continente desfavorecido y que nosotros aportemos también desde el conocimiento del continente para luchar por ellos. Yo creo que ese es el punto que es muy atractivo para los chicos y chicas más jóvenes, para los niños y niñas y a través de ahí que aprendan esos conceptos y a valorar los derechos humanos, porque yo creo que esa es la manera con la que construimos una buena ciudad, una ciudad solidaria y sobre todo también con esos conceptos y ese conocimiento de lo que pasa en otras partes del mundo, que no es ni España ni Fuenlabrada. ¿En qué va a consistir el acto? Pues como le comento, son las distintas danzas, distintas performances, distintas puestas en escena que han venido trabajando, poniendo en valor los derechos humanos de los institutos y cuáles hoy aquí representados. ¡Gracias!